Sí, muchísimas gracias compañeros. Seguimos en el gimnasio de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas, hablando específicamente de Esgrima y estamos con el presidente de la Federación Cubana de Esgrima, Aljadis Bandera. Aljadis, cuéntanos cuántos atletas cubanos han venido a participar en estos quintos Juegos del Alba y en qué especialidades. Bueno, ante todo muchas gracias por esta difusión que nos está dando a nuestro deporte. En estos momentos la Esgrima vino con equipo completo de cuatro atletas en cada una de sus modalidades. Es decir, tenemos 24 atletas, sus seis entrenadores, cuatro árbitros y tenemos una persona muy importante para nosotros que es el armero. Es la persona que nos encarga y nos ayuda de que el resultado de la Esgrima pueda estar bien adelante. Con el armero también tendremos algunas otras entrevistas para que Cuba también conozca quién trabaja con las armas de nuestros esgrimistas y qué tan bien ellos se sienten porque ya me estaban comentando que prefieren que él manipule sus armas a que lo hagan los entrenadores. Pero Aljadis, quiero que me cuentes de quiénes están hoy en las dos modalidades en competencia. Bueno, hoy en el horario de la mañana se encuentra la espada femenina. Aquí tenemos las atletas Seily Mendoza, Yania Gavilán, Taylanomis Martínez Pentón y la atleta Gisele Franco. Son cuatro atletas de muy buenas condiciones, son las cuatro primeras atletas que entre ellas se están eliminando para hacer el grado a los Juegos Centroamericanos. En la parte de Sable Masculino se encuentra Hanses Julián Martínez, se encuentra Daimel Cantero Santos, se encuentra Christopher Frometra y Ciel. Son atletas también más jóvenes pero que también están optando por hacer el cupo para los Juegos Centroamericanos. Y pensamos que sí, que en esta competencia casi es un Cuba-Venezuela, ¿no? Pero bueno, nada, pensamos que los muchachos demuestren aquí sus condiciones y también es una forma de preparación de una competición con vista a los Juegos Centroamericanos. Y nada, hay otras competiciones que pensamos poder asistir para que los atletas lleguen a estos Juegos Centroamericanos en punta y podamos obtener todos los logros. En esta competencia se encuentran también atletas de Nicaragua, de Bolivia y de Dominica, así como Cuba y Venezuela. Muchísimas gracias al Jadis, seguramente pues nosotros tendremos todo lo que acontezca aquí en Lesgrimas y esperemos ver muchas medallas de Cuba también, eizar la bandera y que toquen el himno en este gimnasio aquí en Caracas. Bueno, yo así devuelvo la señal a los Estudios Centrales.